La Archancha elabora un manual policial para instruir a los agentes en el uso del lenguaje basado en el respeto cultural. Bueno, de primeras. De primeras, muy bien. Esta es una guía que la Archancha ha mandado. ¿Es Archancha o Archaina? Archaina, no lo sé, la verdad, ¿hay alguno en un vasco entre nosotros? ¿Cómo se dice? Archancha. Archancha. Archancha, ¿eh? Archancha es uno y Archancha es el común. Entonces, para referirnos al cuerpo policial... Archancha. Archancha, correcto. Les han pasado unas notas en las que le dicen lo que deben utilizar cuando están actuando, como esa policía que es, esa policía que resuelve cosas, ¿no? Sí, una policía dinámica. Una dinámica, porque tienes un sospechoso ahí, le estás apuntando qué cosas se le deben decir y qué no. Vale. Por ejemplo, palabras bien utilizadas. Sí. Magrebí. Para referirse a las personas del norte de África, excepto Egipto. ¿Y entonces? Si tú estás ahí apuntando y... ¿Eres de Egipto, no? ¡Quieto, Magrebí! Hay que hacer como un árbol de decisión. Si es egipcio... Esto es. Sí. ¡Quieto, Egipto! ¡A por el Magrebí! Eso es. Ojo a la comunidad negra. Cuando se define a personas nacidas de padres blancos y negros, se puede usar mulato. Esto lo permite. Se puede. Se puede. Vale. Y también negro africano. Joder. Negro africano, ¿eh? Negro africano. El negro negro, ¿eh? Es como dices, claro. Sí, por si acaso era Eddie Murphy. Claro. Para diferenciar a Eddie Murphy del resto de negros. Claro. O africano, así es. Africano. Vale. O sea, negro africano es más. Eso, claro. Es al cuadrado. Para los muy cafeteros. Comunidad latinoamericana, latino, sudamericano, centroamericano. Bien. Y comunidad asiática deben evitarse las generalizaciones identificando a todos como chinos. Que esto es jodido. O sea, que no se puede. No se puede. Vale. Entonces, es que igual, ya estudiar los rasgos, pues parece más coreano, tal, lo que sea. Bien. Se acepta gitano y gitana. Vale. Aunque en determinadas circunstancias puede ser romanícale o caló. Bien. Y orientación sexual, pues homosexual, gay, lesbiana, tal. Estas son las que están bien. Pero, ¿en qué circunstancias tiene que una enseña decir... Quieto, homosexual. Claro. Claro. ¿Qué está pasando en Euskadi? Claro, no entiendo en qué momento... ¿Qué está pasando en Euskadi? En este consejo van a llegar a ser una fuerza de élite. Totalmente. Los geos. Es arredada en una sauna, ¿eh? Quieto, LGTBIQ, PR. ¿Dónde va? Homosexual magrebí. Ah, no, profesional. Vamos con las palabras que desaconsejan. Las palabras mal utilizadas y despectivas. Norte de África no se debe decir moro o mora. Bueno. Bien. Comunidad latinoamericana. No se puede decir. Esto es la guía oficial. Hispano, Sudaka, Machu Picchu, Aconcagua, Guacamole, Chicano, Panchita, Payoponi, Chiquipaya, Tiraflechas, Guachupino. Pero, uh, ¿a dónde había llegado la situación en la chancha? Joder, pero ¿cómo que Guacamole? Pero ¿quién dice Guacamole? Aquí había cosas… Es como se columpiaban los cabrones. Había cosas que habíamos oído, pero… Aconcagua, Chiquipaya, Tiraflechas… Tiraflechas. Pero ¿quién dice eso? Joder. Pero ¿a quién han contratado, coño? Pero ahora, ¿no sabía que era el chancha José Manuel Soto? Sí. Carlos Herrén. Joder. Bien, en cuanto a la comunidad asiática… Me estoy guardando lo mejor para el final, ¿eh? La asiática es… ¿Mejor que esto? Sí. La asiática no se le va a amar ni amarillo, ni ojos rasgados, ni mafia china. ¡Tú, mafia china! ¡Maldita mafia china! Cuidado, cuidado lo que viene ahora, esto es gravísimo. Ni plátano, ni rollito de primavera. Pero ¿qué? Joder. La comunidad gitana, no se debe decir calorro, tano, chacho o chachorro. Vale. Orientación sexual, no se debe decir de la otra acera, afeminado, marica, sarasa, loca, reinona, bujarra, trucha, invertido, pierde aceite, bollera, tijeretas, camionera, trabelo. ¡Tijeretas! Y ya acabamos con esto. Pero vamos… Ahora va a cambiar todo mucho, pero yo hubiera pagado por ver una reunión entre los chachas solo por escucharles hablar. Fíjate para que te hagan que editar una guía, ¿eh? ¿Cómo se habrá puesto la… Bueno. Comunidad negra. Uf, estoy nervioso. No, es solo… Aquí hay menos… Claro, lo otro, lo de latinoamericana, es que era un despliegue de palabras. Aquí solo hay una que me ha llamado la atención. Vale. Comunidad negra. Como no se debe llamar a la comunidad negra según la exchange. Esto es curioso, lo del principio. No se debe decir de color. Vale. Muy curioso. Ahí estamos a favor, además. Estamos a favor, sí. No se debe decir moreno, negrata, subsahariano, mono… ¿Cómo es subsahariano? Mono, ¿qué dices? Hombre, tener que aclararlo. Está feo. Pero entre subsahariano y mono… Claro, hay una diferencia, ¿eh? No se lo pueden meter. Sí, sí. Y mi favorita para acabar, estamos hablando de la chancha, no se debe llamar a los negros, Iñaki. ¡Hasta aquí la microsección! Iñaki, Williams… 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 Iñaki, Williams…